¿Conocemos los jóvenes de Vitoria-Gasteiz, nuestra historia y nuestra ciudad? ¿Sabéis qué ocurrió el 3 de marzo de 1976 en Vitoria? Lo de los trabajadores, lo de que fueron gaseados y luego disparados cuando salían afuera. Cuando salían afuera de una iglesia o algo así, fue en Zaramaga creo, no lo sé, sí. Hubo un atentado, puede ser, en una iglesia al lado de Coldo y la verdad es que no estoy muy informado, pero por lo que yo sé han sacado ahora una película y todo. Si yo te digo 3 de marzo de 1976, ¿sabrías contarme qué pasó ese día aquí en Vitoria? No. ¿Por qué todos los 3 de marzo hay una gran manifestación en Vitoria? Porque se asesinaron a, creo que eran 5 o 6 obreros en Zaramaga. ¿Y sabéis qué estaban reclamando esos obreros? No me acuerdo exactamente, supongo que serían mejoras condiciones laborales y todo eso. Y eso, y entraron, primero echaron gases lacrimógenos dentro y luego al salir los dispararon y los mataron. Si os pregunto por qué todos los 3 de marzo hay una gran manifestación en Vitoria, ¿sabríais decirme por qué es? Sí, eso sí. A ver, que en, bueno, la fecha no me la voy a jugar. Y hubo manifestación de obreros, si no me equivoco, bueno, concentración, y pues que se liaron a tiros los policías y murieron 5 personas, si no me equivoco. ¿Y sabes dónde fue? En una iglesia, puede ser. Sí, en, a ver. ¿En la de Goal? En la que está a la Odi Parralde. A lucha, no, a la Odi Parralde. La gran manifestación que hay todos los 3 de marzo en Vitoria, ¿sabríais decirme por qué es? El 3 de marzo y fue la lucha obrera que hubo en Gasteiz, ¿no? Y imagino que fue por los 5 fallecidos que hubo ese día. El 3 de marzo, pues que la policía cometió contra el pueblo de una forma inapropiada, digamos, y que a día de hoy, pues, sigue siendo un problema, pues, hay distintas versiones, digamos. ¿Pero sabes qué ocurrió? ¿Sabes si hubo víctimas? ¿Qué pasó? Sí, sí hubo víctimas. Estaban metidos en la iglesia de, no sé si, Zaramaga, puede ser. Y, nada, atacaron, hicieron que todo el mundo saliese mediante, creo que, granadas de humo, bueno, distintos métodos, y a la hora de salir dispararon, golpearon y todo lo que pudieron. Porque en 1979, o 70, no me acuerdo bien, estaban unos sindicalistas, bueno, no eran ni sindicalistas, eran unos trabajadores, bueno, estaban reunidos haciendo como una asamblea. Y, bueno, entraron a la, bueno, hicieron a la asamblea en una iglesia de, de Zaramaga. Y, bueno, la policía mandó desalojar y, al final, acabaron entrando, pues, con gases laquinógenos para que saliese la gente pegando tiros y murieron cinco personas. Hubo como un, bueno, no sé si fue un tiroteo, pero en la iglesia de, de Zaramaga, en una iglesia, que hubo un tiroteo y mataron a, a cinco policías, creo que fueron. No, son civiles. No, son trabajadores, que se estaban manifestando, estaban de huelga por lo de las empresas. Y ya está, no sé más. Si te pregunto por el 3 de marzo de 1976, ¿sabes qué ocurrió en Vitoria? Sí, hombre, fue lo del movimiento obrero. No me vas a explicar, pero fue el movimiento. Fue que algunos obreros se encerraron en una fábrica y entró la policía y hubo grandes altercados, incluso muertos. Hasta ahí puedo decir, más fío, un poco flojo. Macho Akiru, ¿no? Sí, lo de que hicieron huelga y se encerraron en la iglesia y la policía quería echarlos. Como en la iglesia no podían entrar los cerchaños y así, pues se encerraron todos ahí y para sacarlos echaban bombas de humo y así a la iglesia adentro. Y como entró todo el humo, pues como que se asfixiaron y así, y a la hora de salir estaban esperándoles para darle a los tíos que supone que no pueden darles. Y pues mataron a cuatro, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Bueno, sí. Y entonces se hace como rememorando esos asesinatos. Que mataron a cinco obreros y, madre mía, yo creo que yo estuve en la manifestación y puedo decir que fue súper fuerte lo que pasó, ¿eh? Sí, en la de 1990 no creo que estaba, pero bueno. A ver, porque me lo han contado mis padres y también la hemos dado en clase y bueno, yo creo que es un tema que se tiene que dar y la gente lo tiene que saber. Vale, o sea, ¿lo habéis dado en clase eso? Yo sí, por lo menos yo sí. ¿El resto lo habéis dado en clase? El 3 de marzo del 76. No. Nada. Efectivo de cofas la busco yo por internet por mi cuenta, porque si no... Nada, ¿no?